Gracias por la oportunidad. En realidad le doy gracias a Dios por haber nacido en este paraje bendito del sur del país. Le doy gracias a Dios por ser un nativo de esta tierra y por contribuir también con mi capacidad profesional al engrandecimiento de ella. Y uno de mis anhelos siempre fue reproducir lo que por mucho tiempo he escrito. Tengo, no solamente esto, tengo muchas cosas escritas. Así que una de estas cosas fue una iniciativa ya siendo el rector de la Unidad Educativa Municipal. Conjuntamente con los estudiantes quienes hicieron una importante labor investigativa. Siempre a la disposición también con los compañeros docentes y quienes hablan. Hemos logrado compenetrar y llevar a cabo este libro en su primer capítulo. Ya pues en el segundo, tercer y cuarto capítulo es autoría inédita de quien habla. Y yo pues me atreví, como quien dice, a escribir esta situación como parte de un pasatiempo, si se quiere. Y no con afanes de lucro porque el libro igual no va a tener costo alguno. El libro está auspiciado por la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión, núcleo de Zamora Chinchipe. Y a quienes agradezco sobremanera la publicación de este libro. Al licenciado Magister Claudio Torres, quien desde hace muchos años nos conocemos desde la universidad. Él ha hecho posible de que este trabajo salga a la luz y que sea un aporte cultural para las generaciones actuales y venideras que habitan y habitarán en el Cantón Catamayo. Bueno, así quien nos ha apoyado bastante, nos ha dado mucho impulso para esto, así el señor alcalde. Yo agradezco, tengo palabras de gratitud para con el señor alcalde por haber sido un amigo impulsor y gestor también. Desde mis ánimos de avanzar hacia adelante y pues bueno, donde él mismo construyó el salón social para este tipo de eventos, allí mismo también me ha permitido utilizarlo para este día jueves 11 de julio a las 19 horas 30, en el cual se hará el lanzamiento de este libro. Como catamayense, nacido en esta tierra, repito, y que sirvo profesionalmente a mi tierra, me siento muy contento, no me siento orgulloso aún, me siento contento de compartir este trabajo con la comunidad de Catamayo, que obviamente nosotros tenemos siempre que enfocarnos en lo que es el libro. El libro en sí tiene las tradiciones, por ejemplo, perdidas, como el juego de las bolitas. Las bolitas o bolichas llamadas, antes nosotros jugábamos en una moña, pero se llamaba el famoso tinguete, ¿no es cierto? Esto con el tiempo ha ido desapareciendo y ya nadie, no he visto ningún chico que utilice el tinguete para jugar a las moñas, y quien pegaba una bola a otra era el famoso guincho, ¿no es cierto? Se le decía, ¿qué guincho que es? De igual forma el taquito, el taquito que se lo jugaba con las monedas, me acuerdo que eran nuestras monedas de la cinqueña, el sucre, todo eso pues se jugaba igual en una moña, y quien sacaba de la moña pues era el que ganaba. También pues hemos hecho una retrospección a lo que es la música, la música en nuestro catamayo que muchas veces fue impulsada por las bandas del pueblo, bandas que actualmente casi han desaparecido. Se han venido los ritmos extranjerizantes que han terminado prácticamente con nuestra cultura. Eso intentamos, rescatar ese poco que queda de nuestra identidad para que los jóvenes valoren lo que tenemos y lo que hemos tenido. Además de aquello, lo más pues de esto de las bandas, vemos como la primera orquesta de Catamayo tuvo como el nombre Los Rítmicos, con las melodías de Pastor López, de Rodolfo, Lisandro Mesa, los músicos de aquella época. Ellos pues a su vez entonaban estas canciones, posteriormente con su separación prácticamente los mismos, con una que otra innovación formaron la orquesta Los Reyes, según los datos que pude recabar de mi amigo Bolívar Carrió. Y bueno, pues ellos también, a esta orquesta Los Reyes, y tuve la oportunidad yo de ver y de disfrutar de su música, que hacía pues bailar a la juventud y adolescencia de aquella época. Pasaron los años y esta orquesta se perdió, y unos pocos integrantes de ella integraron, pues valga la redundancia, el Combo Canela. El Combo Canela, del cual pues se fue también poco a poco, con el tiempo desapareciendo, hasta que en la actualidad tenemos un grupo que está causando bastante furor y con mucho éxito, y esperemos no desmaye y más bien este éxito siga hacia adelante, como es el grupo de Generación 2000, liderado por nuestro buen amigo César Castillo. Catamayense también, aquí le deseamos la mejor de la suerte. Ellos también están en este libro. Otra situación también para la reflexión que nos queda es la forma como escuchamos la música, como esto ha ido evolucionando. Antes lo hacíamos con el famoso 3 en 1, que se innovó y pasó a ser el equipo de sonido. Todos con los discos estos de revoluciones, de carbón, que de 33 o 45 revoluciones por minuto, el LP y todo eso, ¿no? Esto a su vez también revolucionó, pues se utilizaba la famosa rocola, que con una moneda se introducía y usted escogía la música de su predilección. Además, pues de aquello, tenemos también las famosas quermés bailables, o fogatas bailables, que se las realizaba con bocina y posteriormente apareció el disco móvil. En Catamayo, el primer disco móvil que existió fue Tropical Sound, de propiedad del licenciado Humberto Quichbe. Después de aquello, pues ya se dejó de un lado el disco móvil y aparecieron el CD móvil. Y todo lo que conlleva, pues ahora, hasta la era digitalizada, cómo hemos ido evolucionando. Cómo disfrutamos de esos tiempos y cómo nos encontramos ahora. Un poquito ya con menos pelo, canosos, en fin, con algunas cosas que ya el tiempo nos va pasando la factura, ¿no es cierto? Indudablemente. Nos encontramos ahora con menos pelo, o con el pelo cano, con el rostro menos liso que antes, con las preocupaciones que causábamos a nuestros padres, quienes no dormían esperando el momento de nuestra llegada a casa. Ahora esas preocupaciones son nuestras, porque decidimos conducir el vehículo de nuestras propias vidas y posteriormente pasarles el volante de las suyas a los nuestros. Ya no nos corrigen, corregimos. Tenemos la libertad que siempre quisimos y las obligaciones que no pensamos, porque los hijos crecen sin pedir permiso para hacerlo. Ahora están en una esquina con sus amigos, con el uniforme de su colegio, su mochila al hombro y consumiendo comidas rápidas y gaseosas por el momento, pensando ya en una golondrina que da vueltas en su joven e inmaduramente. Y nos preguntamos, ¿cuándo fuimos a su cama a oírlos, besarlos, abrazarlos, mimarlos, hacerlos sentir importantes para nosotros? Ese tiempo se nos escapó y crecieron con las influencias de sus inmaduros e inquietos amigos. Llegaron a la adolescencia y es incómodo para ellos estar o salir con sus padres. Ya nos abandonaron espiritual y afectivamente, mientras que como padres a veces nos resignamos a perderlos fácilmente, por otra, no queremos que se vayan, que sufran y que aprendan de nuestros errores y más bien pronto nos darán nietos, quienes se harán acreedores al afecto que quedó sin descargar en los hijos. Y recién aprendemos a dar amor a los nuestros. Es que en realidad aprendemos a vivir o nos pasamos la vida aprendiendo a vivir. Eso en sí es un extracto del final, de lo que es la parte de las tradiciones, de la juventud catamayense. Y bueno, pues, ya en el tercer capítulo tenemos también sobre los personajes importantes. Ya no hemos redundado sobre los personajes de quienes ya se ha escrito. Hemos indagado en los personajes que fueron olvidados. Tal es el caso de la señora Rosa Bravo, como el señor Germán Coronel. Tenemos veldades vivas que nos acompañan y nos honran con su existir, como don Hugo Arias Benavides y la señora profesora doña Grimaneza Reignoso de Cedil, para quienes este modesto señor les ha compuesto un poema en los cuales, pues, aquella noche también de lanzamiento será declamada. Es prosa literaria porque, bueno, por la continuación de sus párrafos y porque necesitamos la prosa para poder expresar con libertad el pensamiento y el sentir de quienes hablan. Pasando al cuarto y último capítulo, es una parte subjetiva de vivencias de quien escribe el texto, en realidad en acontecimientos que marcaron la vida y que marcan la vida de cualquier ser humano, pero que en mí fueron de distinta forma y que realmente dejaron huellas imborrables en mi vida. Así que, con todo esto, pues, yo aspiro que la comunidad catamayense valore este trabajo que realmente quienes han revisado ya ese texto les ha gustado la obra, dicen que está muy buena, así que esperemos que el criterio siga siendo el mismo de la comunidad de Catamayo. Permítame decirle de que la obra en verdad va a ser gratuita y se les dará a quienes vengan al lanzamiento. De allí, pues, si quedan algunos ejemplares porque son seguros 200, estamos intentando que ojalá se fuesen los 300, vamos a ver para que, quienes les gusta la lectura, porque esta situación sabemos nosotros que la mayoría de los catamayenses no gustan de la lectura y bueno, esperemos que quienes en realidad les guste vengan, se acerquen y repito, el libro no fue hecho con una forma, con carácter de lucro, sino más bien con un aporte cultural. Es gratuito y será gratuito.